No avances, frena Vámonos No avances, frena Vámonos No avances, frena Amigos y amigas, vamos a ir a su cierre de campaña de Alejandra de Moral Hubo trancasos entre priguistas y perredistas Amigos y amigas, este es lo que vivió Alejandra de Moral Además se acuerdan cuando Alejandra de Moral Dijo en una reunión Donde estuvo con mapaches Diputados, dirigentes Y les dijo claramente Que salieran a las calles A hacer lo que sabían hacer Que salieran A las calles Que ella no quería cartas de buena conducta Lo que quería Era Actas de mayoría Y que es lo que saben hacer sus mapaches Entregar despensas Como ahorita lo estamos viendo Que ya está repartiendo En estos últimos días Hoy Van a tratar de hacer un gran fraude Regalando despensas Comprando el voto Regalando tinacos Como ya lo están haciendo Y tratando de robar Las urnas seguramente Amigos y amigas Vamos a ir a lo que dijo Después de la riña Entre militantes de su partido Y perredistas Cínicamente dijo esto Gracias a todos los mexiquenses Que se han sumado a esta ruta De la reconciliación Reconciliación ¿Cómo será su reconciliación? Esta es su reconciliación Donde se agarran a trancasos Entre ellos Desde Toluca Les pido que no Descansemos un solo día Que sigamos caminando Y conquistando corazones Salgamos a votar El 4 de junio Votemos por el futuro De nuestras familias Esto es lo que dijo Después de los trancasos Que se vivieron En este cierre de campaña Amigos y amigas Vamos a ir a este video Donde se agarran a trancasos Priistas y perredistas Vamos a ir al video ¿Qué es lo que digo? Hala 10 5 10 10 10 10 10 10 12 ¡Gracias! ¡Gracias! Entre ellos, amigos y amigas, vamos a ir a este video muy parecido a lo que vimos en el mitin de Alejandra Moreno. Vamos a pasar este video. ¡Gracias! 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 En este video volaron piedras cruces entre estos señores del panteón. En el mítin de Alejandra del Moral volaron sillas, mesas, entrepriistas y perredistas, todos contra todos. Un video muy parecido. Ahora vamos a ir a este video donde ya están haciendo lo que mandó Alejandra del Moral a hacer a sus mapaches. O ya están comprando conciencias, están regalando despensas. Amigos, vamos a ver este video donde descaradamente cientos, miles de despensas están sacando para ir a repartir. Amigos, vamos a ir a este video. No avances, prima. Vámonos. No avances, prima. Vámonos. No avances, prima. Así es, amigos y amigas. Hoy, entre los dirigentes del PRI, el PAN y el PRD en el Estado de México, están enloquecidos, desesperados porque las encuestas no los favorecen. Vamos a ir a la encuesta de este mes de mayo. Este es lo que los tiene enloquecidos. Por eso hoy están operando con sus marrullerías. Ya estamos viendo en este video una bodega llena de despensas para comprar el hambre del pueblo de México, para comprar conciencias. Este es lo que saben hacer. Este es lo que Alejandra de Moral mandó hacer a sus mapaches, a sus dirigentes. Amigos, vamos a ir a esta imagen que los tiene enloquecidos. Si hoy fueran las elecciones para elegir gobernadora del Estado de México, ¿por quién votaría usted? 62% por Delfina Gómez. 38% por Alejandra de Moral. Amigos y amigas, aquí en esta esquina está el mes de mayo de 2023. Una encuesta de Covarrubias y asociados. Y así nos podríamos pasar checando todas las encuestadoras. Hoy todas las encuestas le dan 20 puntos por lo menos de ventaja a Delfina Gómez sobre la priista Alejandra del Moral. Amigos y amigas, con esto me despido. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Dale manita arriba, activa la campanita y lo más importante, comparte el video. Porque eso ayuda mucho para que miles y miles de mexicanos estén enterados de lo que está haciendo el presidente con la Cuarta Transformación. Y si te llegan con una despensa, con un tinaco, con unas varillas, recíbelas. El voto es secreto. Amigos y amigas, y si te piden la foto, no hay problema. Sácale la foto, tacha el PRI o el PAN, el quien quieras. Y después, tacha Morena y ponle la leyenda. Este es el que vale. Y ese voto va a ser válido. Porque así están los acuerdos en el Instituto Nacional Electoral. Amigos y amigas, con esto me despido. Ya sabes, si te gustó, suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.